¿Qué es la Universidad de Salamanca? Que volvió a España hace unos 15 años, que estuvo de párroco en Ferrol y que murió hace unos años. Me contaba las cosas de las tierras de Perú los años que estuvo por ahí. Tengo el honor de dirigiros, de compartir con vosotros, gracias al Padre Manuel, de compartir con vosotros este pequeño curso sobre las comunidades del discípulo amado, vinculadas al Evangelio de Juan, a las cartas de Juan. Tenemos cinco días para dialogar sobre el tema. Hoy, primer día, ofreceré una introducción sobre el comienzo y desarrollo de la comunidad del discípulo amado, desde una perspectiva que quiere ser de sinodalidad, de comunidades en diálogo y a veces también en cierto enfrentamiento. Como punto de partida desarrollaré de manera muy rápida el sentido de los siete milagros que toma la comunidad del discípulo amado como base para hacer su visión, el desarrollo de su visión de Jesús. De eso hablaré después. Comienzo, por tanto, con una introducción sobre el origen, surgimiento y sentido de las comunidades joánicas y hablaré después de los siete milagros como clave para entender el conjunto de la tradición de Juan. Mañana viernes, segunda clase, ya que estamos en tema de sinodalidad, quiero desarrollar el tema de los pastores. Una parte considerable de la literatura de Juan trata del buen pastor, de los diversos tipos de pastores que dirigen y organizan las comunidades, de la conversión de los pastores. Es decir que trataré básicamente del capítulo 10, el sermón del buen pastor y de los buenos pastores, para culminar en el capítulo 21, donde la tradición del discípulo amado pone la clave, la clave de la unión sinodalidad entre Pedro, pastor diríamos oficial, y el discípulo amado. El que guía de verdad, el que guía de verdad la comunidad. Tenemos, por tanto, un tipo de diarquía. Por un lado, la comunidad del discípulo amado termina aceptando el pastoreo de Pedro, al que le pide que se convierta al amor. Me amas, me amas, me amas, me amas. Pero esa comunidad que acepta a Pedro, está animada y dirigida por un amigo, que no es básicamente pastor, que es amigo, el discípulo amado. Eso mañana. El lunes, si Dios quiere, volvemos a vernos. Y quiero comenzar por el tema de la palabra, la palabra que se hace carne. El tema clave del evangelio, de la tradición de Juan, es Dios como palabra, logos. Pero no una palabra, logos, que se queda en una discusión erudita o puramente intimista, sino de una palabra que se hace carne, carne compartida. Y quiero, por tanto, junto al capítulo primero de Juan, presentar de alguna manera el capítulo 6, que traza básicamente de lo que podemos llamar la Eucaristía, es decir, el hecho de que la palabra se hace carne, de que Jesús da su carne, de que nosotros tenemos que darnos carne y sangre unos a otros. La comunidad del discípulo amado será comunidad no solamente de la palabra y de la palabra y del cuerpo. Lo que llamaríamos Eucaristía, más que el cuerpo de Cristo, se define como carne del Cristo. Compartir la carne, la vida. El martes quiero presentar el aspecto básico del amor. El discípulo amado es el discípulo al que ama a Jesús, el discípulo al que responde a Jesús amando. Y en este contexto quiero desarrollar no solamente el mandato fundamental, amaos unos a nosotros, sino desarrollar la palabra clave del capítulo 15, donde Jesús dice, no os llamo siervos, no soy señor y vosotros siervos, os llamo amigos. ¿Qué significa una comunidad formada por personas que se aman? Amigos. Y después el miércoles terminaré la temática con la iglesia de los amigos, la riqueza y problemática de la iglesia de los amigos, tal como aparece básicamente en las cartas de Juan. Estos son más o menos los temas. Hablaré aproximadamente algo más de una hora, hora y diez minutos, lo más hora y diez minutos, porque quiero dedicar un tiempo después al diálogo, a las preguntas, a vuestras intervenciones, para así ver para mañana cómo sigo presentando el curso. He escrito básicamente el esquema, el itinerario básico de estas cinco lecciones, cinco temas, pero quiero seguir hablando con vosotros, escuchándoos para precisar la temática. El día último, cuando ya hayamos terminado los temas, a primera hora, le mandaré al padre Manuel, le mandaré a los dirigentes del curso un pequeño paquetito de folios, no en forma de correo, sino de mensaje por email, de tal manera que al final los que quieran pueden tener 50, lo máximo 60 folios, con un resumen de estas clases. Pero hasta entonces quedamos así, hablando directamente. Veré cómo acabar de escribir las clases, las tengo básicamente escritas, pero dependerá un poco de lo que sean estos días. Y comienzo, por tanto, con el primer tema, Introducción general a la experiencia de la comunidad del discípulo amado. Y segundo, como primer tema para plantear la temática, desarrollar los cinco sermones, los cinco sermones no, las cinco obras, cinco, llamarle milagros de Jesús, que el Evangelio de Juan va a desarrollar temáticamente. Son milagros muy parecidos a los que aparecen en la tradición originaria de Marcos y de los sinópticos. Pero hay una diferencia fundamental. Juan se detiene en estos seis, siete milagros y desarrolla su contenido en forma teológica y mística. Por ejemplo, de la multiplicación de los panes y del paso por el mar, deduce el Evangelio de Juan un larguísimo sermón del pan de vida, en el capítulo seis. Eso es propio del Evangelio de Juan. O por ejemplo, del primer Evangelio del agua en Jerusalén, capítulo cinco, la piscina. Donde tiene que entrar el hombre para ser curado. La piscina auténtica es Jesús, que le dice, levántate y anda. Y hay un larguísimo desarrollo sobre esa temática. O sobre el otro milagro de Jerusalén, de la piscina de Siloé, el ciego de nacimiento, capítulo nueve. Se cuenta el milagro de la curación del ciego de nacimiento, pero después se desarrolla con muchísima intensidad la temática de la fe, del auténtico ver, del creer. Y en el último milagro de la resurrección de Lázaro, no digamos ya, como de esa resurrección de Lázaro, con la temática de fondo, se va a desarrollar el resto del Evangelio de Juan. Comienzo por tanto con, si había tres Evangelios sin ópticos, Marcos, Mateo y Lucas, con su temática, con sus afinidades y diferencias. ¿Por qué un cuarto Evangelio? Porque en un momento determinado, la comunidad del discípulo amado, se vincula con la comunidad, la gran comunidad de Pedro, y trae como tesoro su experiencia de Jesús, tal como está narrada, simbolizada, desarrollada en este Evangelio. ¿Quién es el autor de este Evangelio? Es dificilísimo saberlo, no os lo voy a poder demostrar, pero tengo la amplia impresión de que la línea que desemboca en este Evangelio, la línea de la comunidad del discípulo amado, proviene de un discípulo de Jesús, cuyo nombre ignoramos. Jesús, no se dice su nombre para que no se le fije en un determinado personaje, se le ha simbolizado o identificado con Juan el Cebedeo, pero es dificilísimo que sea así, por una serie de cosas que os diré en lo que sigue. Lo más seguro es un discípulo querido que Jesús tenía en Jerusalén. Un discípulo querido que mantuvo el fuego de los recuerdos de Jesús y que los fue desarrollando. Un discípulo que fue animador de una comunidad que duró bastante tiempo, desde el año 30 hasta el año 90, 100, 110. Un discípulo que según se dirá, al final había muerto, había dado el buen testimonio de Jesús, pero quedaba la memoria de su vida y de su obra en este Evangelio. Repito, desde antiguo, cierta tradición cristiana ha vinculado al autor de este Evangelio, al discípulo amado, con Juan. No es imposible que se llamara Juan, porque Juan era uno de los nombres más comunes de aquel tiempo. Pero más que con Juan, así en abstracto, se le vincula con Juan el Cebedeo, hijo de Cebedeo, hermano de Jacobo, o en castellano más conocido, de Santiago el Grande, el Mayor. A la Iglesia le ha venido bien esta identificación, para así poder tener un argumento más, para admitir en el canon el Evangelio de Juan. Porque no era fácil admitir en el canon el Evangelio de Juan, como iré viendo estos días. Hay algún otro Evangelio que podía haber sido también añadido a los tres sinópticos y a Juan, como el Evangelio de Tomás, o algún otro en línea judio-cristiana, Evangelio de los hebreos. Y sin embargo, la Iglesia admite sólo, oficialmente, cuatro Evangelios canónicos, y entre ellos está el de Juan. El cuarto Evangelio, para decirlo de manera más precisa. Este Evangelio es, por una parte, misterioso, pero por otra parte, nos da unas pistas para entender su origen, que no nos da Marcos, ni siquiera Mateo, que da algunas, ni siquiera Lucas, que da algunas. Nos da bastantes pistas. Porque, como veremos, empieza situando a Jesús, no como un trabajador que anda por la calle, sino básicamente como un discípulo de Juan Bautista. Marcos le hace trabajador, artesano, que trabaja a sueldo. Y casi seguro que Jesús fue eso. Pero en un momento determinado, Jesús va con Juan Bautista. Y encuentra allí un caldo de cultivo. El mensaje de Juan. Y sobre todo, los discípulos de Juan. Y como veremos, en el cuarto Evangelio, vemos a la primera, con inmensa sorpresa, que Jesús no empieza yendo al lago y buscando allí a cuatro pescadores y diciéndoles, venid, os haré pescadores de hombres. Sino que encuentra a estos cuatro, o incluso a cinco, o incluso hasta seis discípulos de Juan, a los que dice, podéis venir conmigo, podemos actualizar y cambiar esto. O sea que los compañeros de Jesús no son unos ignominados, ignorantes, sino que son unos especialistas en religión, porque han pasado un tiempo en la escuela de Juan Bautista. La novedad de este Evangelio es que proviene del testimonio de un hombre, de una inmensa personalidad, que se presenta un poco veladamente como el amigo de Jesús. Que muy probablemente fue un gran amigo de Jesús en Jerusalén. Que, pues, pudiera estar vinculado con otras personas, que se yo. Algunos dicen que era una mujer, la mujer de la unción. Podría ser. Otros dicen que es uno de los dos discípulos que aparece, o aquel discípulo que aparece sin nombre, en la escena de los primeros discípulos de Jesús, junto a Juan Bautista. Este es uno de aquellos dos desconocidos del último capítulo, capítulo 21. Pero, si el Evangelio no ha querido decir su nombre, ha tenido buenas razones para no decirlo. Y es preferible mantenerlo en el anonimato, porque lo más seguro que es el discípulo amado eres tú. Porque el Evangelio está dando el testimonio de un amigo de Jesús, que se presenta como signo, símbolo, de todos los amigos de Jesús. Y que quiere fundar una iglesia que no es puramente de voluntarios amigos que van y vienen, sino que termina vinculándose a la iglesia de Pedro. A la gran iglesia. No se vincula a la de Pablo, aunque podían trazarse ciertas semejanzas. La gran iglesia en ese momento, en torno al año 90, 100, 110, está simbolizada por Pedro. Y hay un pacto profundo entre Pedro y aquellos que están simbolizados por Pedro, y el discípulo amado, y aquellos que están simbolizados por el discípulo amado. Aunque, como veremos, es muy posible que en este momento final, gran parte o una parte de la comunidad del discípulo amado, se siente muy poco a gusto con Pedro al lado. Con lo que significa la iglesia oficial, de tal manera que por lo que sabemos por análisis de textos, en qué lugares se cita, qué autores le tienen en consideración, podemos afirmar que por lo menos 50-50, la mitad de los seguidores de este evangelio, se van con los gnósticos. Crean un tipo de iglesias distintas, como si dijeran, perdonar la impresión al diablo Pedro y todas las organizaciones de Pedro. Para seguir a Jesús tenemos que seguir independientes, en grupos, en grupos pequeños, autónomos, sin entrar en la gran iglesia. No hará falta deciros que esto nos sitúa en el año 2022, donde hay mucha, mucha, mucha gente de tradición católica, ortodoxa, que está pensando si mantener un tipo de fidelidad a Pedro, de relación con Pedro, o si es mejor pasarse a grupos distintos, independientes, de discípulos amados, sin esta organización. El Papa Francisco está intentando abrir unos caminos que conecten, no solamente con Marcos, Mateo y Lucas, sino también con las tradiciones de Santiago. Seguiré hablando de la tradición de Santiago y las tradiciones del discípulo amado. O sea, que esto lo tenéis bastante en cuenta para seguir el curso. La tradición del discípulo amado es una tradición más gnóstica, de conocimiento interior, de experiencia interior, no sé si ese es el conocimiento personal. De un amor como en libertad, de unas estructuras muy poco fuertes, la única estructura es el amor mutuo, un amor mutuo que está vinculado, vinculado al Espíritu Santo, donde apenas aparecen obispos y presbíteros al estilo oficial de la iglesia ortodoxa actual o de la iglesia católica actual. Eso tiene un grandísimo riesgo, pero tiene grandísimos valores. Y el pacto final entre la iglesia, diríamos, oficial de Pedro y la iglesia también oficial, pero gnóstica, del discípulo amado, ese pacto va a dar lugar a lo que es la iglesia posterior. Nuestra iglesia católica, ortodoxa y protestante, sin el discípulo amado y su evangelio, hubiera quedado muy huérfana, hubiera perdido grandísimos valores. Aunque el hecho de mantener el cuarto evangelio en el canon, trae problemas para todas las iglesias establecidas. Porque este discípulo amado puede pactar con Pedro, pero no es siervo de Pedro. Y anda a lo libre, como dice el final del evangelio. Se ha dicho por ahí, pero esto es una pura anécdota. Se ha dicho desde hace un siglo, por lo menos siglo y medio, que hay tres grandes tradiciones en la iglesia. Una tradición más petrina, que es la católica. Con el evangelio, por ejemplo, de Mateo. Una iglesia más paulina, que sería la de las confesiones, grandes confesiones evangélicas, protestantes. Donde no parece necesaria una figura clave, como Pedro, al menos no tan necesaria. Y una iglesia ortodoxa, de oriente, iglesia rusa, la iglesia de los pequeños grupos de oriente, en Egipto, en Mesopotamia, en Siria, más vinculada a Juan. De manera que en la gran tradición ortodoxa griega, rumana, búlgara, rusa, ucraniana, la figura clave es el discípulo amado. Y sí, pueden aceptar un tipo de presencia petrina de Pedro, pero sin que se meta demasiado, sin que quiera mandar demasiado. Por tanto, estamos en una temática actualísima. Actualísima. O sea, que eso viene de un discípulo de Jesús, que debió ser bastante importante, que no aparece formando parte de los doce, que al final se le une a los siete, los siete discípulos importantes que aparecen en el Evangelio de Juan capítulo 21. Y ese crea unas comunidades de Jesús dentro de la tradición judía. Del año 30 al año 40, 50. El judaísmo sigue siendo una federación de sinagogas. Y cada sinagoga o grupo de sinagogas tienen su propia tendencia. Y dentro de esas sinagogas, hay sinagogas en línea a Jesús. De tal manera, que los primeros, entre comillas, cristianos, en la línea del discípulo amado, siguen siendo totalmente judíos. No forman una iglesia separada, sino que forman una iglesia, una sinagoga unida a otras iglesias, con la novedad de que, al hablar de Abraham y de Moisés y de los profetas, se interpreta a Abraham, a Moisés y a los profetas desde la perspectiva de Jesús. Como si tomáramos la escena fuerte de la transfiguración. ¿Dónde está Jesús? Pero Jesús está con Elías y con Moisés. Y hay sinagogas donde se venera a Jesús en la línea de este discípulo amado. Se sigue el camino de Jesús. Se tiene en cuenta a Abraham y a Moisés y a Elías. Y no hay problemas. Más aún, estas sinagogas, comunidades de tendencia, diríamos cristiana, que están junto a otras de tendencia un poco distinta, unas más farisaicas, otras más vinculadas a lo que se suele llamar el saduceísmo, otras más vinculadas a otro tipo de apocalíptica o de gnosis, porque el judaísmo de esos años, 30, 40, hasta el 50, era un judaísmo de muchas perspectivas, de muchas líneas. Entre ellas está, cabe, la de Jesús. En ese contexto, sigue siendo importantísima la relación de estas sinagogas de Jesús con los grupos de discípulos de Juan Bautista. Por el evangelio este, el cuarto evangelio. Por la tradición paulina. Por el libro de los hechos de los apóstoles. Por cantidad de libros antiguos, sabíamos, sabemos, que en este momento había grupos de bautistas, de judíos de la línea de Juan Bautista. Y las relaciones entre judíos de la línea de Jesús y judíos de la línea de Juan Bautista, eran bastante fluidas. De manera que, un grupo considerable, importante, de judíos de la línea de Juan Bautista, se pasan al cristianismo, a la línea de Jesús. Perdonad. Oye. Calladito. Tengo aquí a un amigo que me llama a esta hora y no le perdonen ustedes. No le he dicho, le he dicho que no llame, pero claro, tiene necesidad. Me perdonan ustedes. El tema era que había sinagogas de Jesús, sinagogas de Juan, con trasvases bastante frecuentes de un lado al otro. Los de la línea de Juan el discípulo amado pensaban que todos los de Juan Bautista tenían que pasarse a ellos. Hubo cierto tipo de enfrentamientos, de esos hablaré mañana. Seguiré hablando de eso porque es fundamental. En esta línea se mantuvieron, por lo menos, los cristianos de la línea del discípulo amado, independientes con su propia iglesia, su propia sinagoga, del año 30 al 41 y quizás hasta el 50. Cito el año 41, del 41 al 45, porque son tiempos importantísimos. Cuando fue rey de todo Palestina, Herodes Agripa, que quiso de alguna manera fundar su reinado en la línea más farisea, que fue el que mandó matar a Santiago el Cebedeo y el que persiguió a Pedro, en este momento, discípulos de Jesús, de la línea de Juan, el discípulo amado, tuvieron un tipo de crisis casi con seguridad y parece que algunos van dejando Jerusalén. Y en este momento sucede algo interesantísimo, que es que empiezan a anunciar a Jesús antes que a los gentiles. A los gentiles empezarán pronto, pero antes que a los gentiles empiezan a evangelizar a Jesús. ¿Dónde? En Samaría. Había habido durante siglos una gran vinculación entre israelitas samaritanos e israelitas de la línea de Jerusalén. ¿Quién tenía razón? ¿Los israelitas samaritanos o los israelitas de la línea de Jerusalén? Se vincularon muchas veces. La más importante es que unos y otros aceptan el mismo Pentateuco. en torno al año trescientos, quizá después. Pero terminan separándose. De tal manera que los samaritanos israelitas auténticos y los judíos israelitas auténticos a veces no se hablan, se persiguen. Pues bien, en el Evangelio del discípulo amado un hecho absolutamente fundamental es la conversión a Jesús directa de grupos samaritanos. Eso está narrado de manera espléndida en el capítulo 4. Conforme a las normas literarias de aquel tiempo, esa conversión, esa conversión, diríamos, de grupos samaritanos se atribuye a una mujer, la mujer del pozo de Sicar, y esa mujer aparece como punto de engarce. De todas maneras, en ese capítulo 4 se dice que la salvación línea recta viene por los judíos, pero ya ha llegado el momento en que ni en Jerusalén ni en el monte Garicín a Dios se le adora por Jesús de otra manera, en espíritu y en verdad. Esto tuvo que traer grandísimos problemas porque estos seguidores de Jesús en la línea del discípulo amado rompen con el templo de Jerusalén, rompen también con el templo del Garicín, no son fundamentales, aunque gran parte del evangelio, del cuarto evangelio tratará de mostrar que la gran tradición del templo de Jerusalén donde acaba, donde culmina, donde se conserva, en los cristianos. Si discutís o dialogáis con un judío, le podéis decir la tradición de la Torah, la tradición del templo de Jerusalén, donde desemboca mejor, con más hondura, desemboca en los judíos ortodoxos de Jerusalén, los que visten de kaftán negro del siglo 18-19 de Rusia, de Polonia, de Lituania, o la verdadera tradición del Antiguo Testamento desemboca en Jesús, es un tema para el diálogo, cristiano-judío, un tema que sigue estando abierto. Pues bien, la primera revolución interior de los discípulos de Jesús, según la línea del discípulo amado, es que ellos aceptan en la comunión de Jesús a los samaritanos lo mismo que a los judíos. con aquella famosa frase no se le adora a Dios ni en Jerusalén ni en el monte Garicín, se le adora en espíritu y en verdad, como crear una comunidad en espíritu y en verdad y al mismo tiempo conservar las tradiciones de Jesús que según este evangelio están vinculadas a Galilea pero de un modo más especial a Jerusalén. En los evangelios sinóticos Jesús realiza su función básicamente en Galilea, sube a Jerusalén, presenta allí su ideal y le matan. En cambio, en el evangelio este del discípulo amado, Jesús también anda por Galilea y la tradición de Galilea es auténtica, pero Jesús culmina su obra, de alguna manera su obra más profunda la realiza en el entorno de Jerusalén. De alguna manera se puede decir que el evangelio este, el cuarto evangelio empieza donde terminan los sinópticos porque los sinópticos terminan cuando Jesús sube a Jerusalén y limpia el templo, expulsa a los vendedores, dice que este templo tiene que ser destruido y lo ponen al final como capítulo anteúltimo después de esto viene la condena a muerte de Jesús. En cambio, en el evangelio de Juan, lo primero que hace Jesús después del llamado milagro signo de Caná de Galilea es irse a Jerusalén para decir que lo que se hace en Jerusalén es un emporio económico, es una casa de bandidos y ladrones que el judaísmo de Jerusalén no el gran Israel por favor, que el judaísmo del templo de Jerusalén es un negocio injusto, es durísimo y así empieza el cuarto evangelio y desde aquí va a seguir y quiere retomar aspectos fundamentales del templo pero en línea de Jesús en línea del templo interior del agua viva del templo interior de qué del poder andar de la curación no del templo del sacerdocio de carácter ritual ritual es decir en torno al año 41 parece que tenemos ya unas rupturas fuertes en este grupo que se establece de manera intensa en Samaría por tanto hay tradiciones samaritanas fuertes en el evangelio en el cuarto evangelio y a partir de aquí tenemos una serie de datos importantísimos los seguidores de Jesús tienden a salir de Jerusalén Jerusalén se va convirtiendo en un lugar inhóspito duro un tema que va a culminar el año 63 4 5 6 cuando se inicia el gran alzamiento judío contra Roma la lucha de Celotas en contra de Romanos como si la manifestación de Dios fuera la victoria de un judaísmo de Celotas y templo contra el imperio de Roma los discípulos de Jesús en la línea de este discípulo amado se van a establecer parece de manera fuerte en Samaria en el centro de Palestina y después en una zona norte no es absolutamente seguro pero da la impresión de que este evangelio está vinculado a tradiciones de la zona actual del oriente del mar de Galilea que es actualmente territorio de Siria y territorio básicamente de Jordania aunque hay una pequeña ocupación judía del estado de Israel en torno cerca del mar de Tibería desde el lago de Galilea esto es un poquitín hipotético pero es es casi seguro que hay que entenderlo así casi seguro por tanto tenemos una comunidad cerrante que va llevando el testimonio de Jesús en Espíritu y Verdad que va llevando ese testimonio a Samaria que va llevando ese testimonio a las zonas del entorno de Israel actualmente Jordania y Siria y muy posiblemente muy posiblemente si la tradición es auténtica que estas tradiciones desembocan en el entorno de Éfeso probablemente no es seguro esas tradiciones de que el discípulo amado termina en Éfeso de que lleva incluso a la madre de Jesús símbolo del origen judío de la iglesia la lleva a Éfeso pero yo ya no insistiría tanto no lo veo tan claro en el cuarto evangelio tenemos una serie de tradiciones que vienen de Jesús que son importantísimas voy a leer unas cuantas la tradición de los milagros este grupo de discípulos en espíritu y verdad conservan recrean reinterpretan los milagros de Jesús empezando por las bodas de Caná siguiendo siguiendo por el hijo del régulo aquel entre Caná de Galilea y Cafarnaún enseguida trataré de eso en en el entorno de Galilea se sitúan las multiplicaciones de panes y el intento de convertir a Jesús en rey o sea que entre los discípulos de esta comunidad del discípulo amado se conserva el recuerdo la presencia fuerte de aquellos que quisieron coronar rey a Jesús en el entorno de Galilea en una línea que en este momento años 64 5 6 7 están empezando a llevar a cabo los insurgentes de Celotas de Galilea que van a terminar en guerra abierta a los 3 4 años el 67 en este contexto en este contexto se hablará también de las nuevas aguas de la salvación el día de la fiesta del agua dirá Jesús en el templo de Jerusalén venid a mí y bebed quien cree que beba que crea porque de su seno brotarán torrentes de agua viva el agua nueva es la de Jesús en este evangelio tenemos una serie de rupturas fuertes conocemos bien bastante bien las rupturas en torno a los 12 a los 7 helenistas de Jerusalén a Pablo Pablo con Pedro porque de eso se ha ocupado la historia cristiana tal como la escribió Lucas en el libro de los hechos y tal como aparece escrita por Pablo pero nos da como una especie de rabia inmensa que Lucas no hubiera investigado y no hubiera presentado también la línea del discípulo amado y nos da muchísima rabia que Pablo no haya presentado esta línea o no la conocía o no le daba valor cuando en 1 Corintios 15 San Pablo presenta los diversos grupos eclesiales vinculados a las manifestaciones de Jesús dice Pedro los 12 un tipo de apóstoles 500 hermanos lo más seguro del entorno de Jerusalén Santiago el hermano del Señor y por último yo estos son los elementos cristianos con los que cuenta con los que cuenta Pablo en 1 15 y lo mismo el libro de los hechos de los apóstoles que cuando dice que Jesús de alguna manera se despide de los suyos en el monte de los olivos y les dice el ángel que vuelvan a Jerusalén que esperen allí se reúnen los tres grupos eclesiales hechos 1 verso 12 13 se reúnen los 11 falta Judas los 11 con las mujeres que aparecen aquí como clave junto a los 11 con la madre de Jesús a la que se le supone formando parte de la iglesia y finalmente con los parientes de Jesús tenemos una iglesia por lo menos de Pedro y los 12 de mujeres que dan testimonio de Jesús y de Santiago y los parientes de Jesús una iglesia más centrada en Jerusalén judaísmo y una iglesia de Pedro más abierta a la misión y nos hubiera gustado que tanto Pablo como el libro de los hechos hubieran puesto una nota también andaban por allí desde el principio unos discípulos que se decían amados de Jesús que andaban haciendo disquisiciones y profundizaciones de tipo gnóstico y que parece que Dios mediante se van a unir a la gran iglesia cosa que sucederá más adelante a partir de aquí podríamos hacer un esquema del evangelio porque es así hay una parte muy cercana a la de Marcos los siete milagros de Jesús en Juan son casi los de Marcos pero con la novedad de los discursos largos en torno a esos milagros que os he citado después hay una serie de palabras de Jesús que parece que a veces conectan con lo que llamamos el libro de los Logia de las palabras de Jesús que han sido integradas esas palabras Logia en Mateo y en Lucas pero no es del todo claro es más clara la relación entre los milagros de Jesús en Marcos y los sinópticos y Juan pero queda otra cosa quizá la más importante de todas y es que y esto es Paulino es de los sinópticos y es de Juan en el evangelio de Juan junto a los milagros el otro grupo de texto largo coherente central que parece casi innecesario en Juan en el cuarto evangelio ¿cuál es? la historia de la pasión de Jesús todo lo que dice el cuarto evangelio termina careciendo de sentido si no se sabe contar e interpretar la muerte del enviado de Dios la muerte del Cristo la muerte del Hijo del Hombre la muerte del Señor la muerte del Hijo de Dios San Pablo casi solo se ha fijado en eso no ha contado la historia de la muerte de Jesús no la ha contado solo tiene recuerdos parciales la noche en que fue entregado quien murió por nuestros pecados tiene el recuerdo de que esa muerte de Jesús está vinculada con la celebración eucarística y con el bautismo pero Pablo no nos ofrece un capítulo de interpretación larga de la muerte de Jesús y eso y eso lo hace este cuarto evangelio y en esta interpretación a ver si cierro esto me permiten ustedes verdad mañana lo tendré cerrado un momentito ahora ya está mañana me lo recuerdan ustedes alguno al principio porque tengo dos o tres que llaman a cualquier hora del día y de la noche perdonen estaba diciéndoles esto y así hemos descansado un poquitín en la clave de todo está el hecho de que Jesús murió y de que la muerte de Jesús pertenece al misterio de Dios y que el cuarto evangelio puede contar muchas cosas de tipo gnóstico revelación de la luz revelación de la palabra pero todo eso al final tiene que entenderse a la luz de la muerte de Jesús y en ese sentido la narración de la muerte de Jesús en el cuarto evangelio y la narración de la muerte de Jesús en Marcos con las variantes de Mateo y Lucas es bastante parecida y ese es el centro del evangelio Pablo habría dicho fijaros hay en la iglesia grupos muy distintos cada uno anda diciendo cosas pero todos 1 Corintios 15 verso 5 6 7 todos los grupos cristianos que son mucho más distintos que hoy ortodosos católicos la mayor parte de los evangélicos metodistas luteranos baptistas todos confesamos esto que Jesús murió por nuestros pecados es decir murió por por un pecado fuerte de la humanidad que mata que Jesús ha resucitado y que está presente se ha aparecido está presente y por eso en el cuarto evangelio la narración la narración de la muerte es fundamental y tiene detalles históricamente quizá más precisos que los de Marcos Mateo y Lucas de todas maneras no os voy a contar la muerte de Jesús según el cuarto evangelio había pensado dedicar un día a eso pero he preferido dejarlo como os he dicho antes dejarlo en el fondo estará siempre en el fondo para interpretar esos temas que os he dicho en este contexto ha añadido este el evangelio de Juan unos grandes discursos de Jesús en algún sentido se parecen a los de Mateo en Mateo tenemos el discurso del sermón de la montaña capítulo 5 6 7 el discurso del envío capítulo 10 el discurso de las parábolas capítulo 13 el discurso de la iglesia capítulo 18 el discurso último apocalíptico aquí en el cuarto evangelio tenemos bastantes discursos de Jesús unidos a los milagros y finalmente al grandísimo discurso final capítulo 13 14 15 16 17 hasta el 18 de tal manera que el evangelio de Juan es casi casi una gran despedida es un discurso de despedida eso que se llama bíblicamente testamento el género testamento era de los más abundantes en aquel judaísmo había cantidad de libros testamento testamento de Abraham testamento testamento de los profetas testamento de Moisés testamento de los doce matriarcas el testamento recoge el sentido de la vida entera de un hombre que muere dejando su legado en forma de testamento ese testamento de Juan capítulos 13 y siguientes es como la culminación de la obra de Jesús tampoco voy a desarrollar ese tema directamente ¿por qué? porque bueno me habéis dado como la indicación de que tenga un poco en cuenta la sinodalidad y he preferido tratar de estos temas que os he dicho antes de los pastores por ejemplo y de algunos milagros comenzados de Jesús por eso ya mañana al comienzo de la reflexión de mañana podemos quizá matizar alguna cosa y a partir de aquí para entender de una manera general el cuarto evangelio quiero poner de relieve los milagros las obras de Jesús las obras que Jesús ha hecho obras donde lo que importa no es tanto lo material aunque lo material sigue estando ahí y es fundamental ayudar a un ciego dar de comer poner de relieve la dignidad de que del amor en las bodas de Caná etcétera lo que importa no son las obras externas lo que importa es el sentido de esas obras el evangelio del discípulo amado tiene miedo a que tomemos los milagros de Jesús en forma puramente histórica externa como dice en el sermón del pan de vida de Cafarnaún me seguís y venís a mí simplemente porque os curo externamente porque os doy de comer pero no entendéis el sentido profundo de las obras que he venido a realizar el evangelio de Juan quiere ver el sentido de esas obras que ha venido a realizar Jesús esas obras son siete se puede añadir una la de la pesca milagrosa del final pero quizá esa tiene un carácter un poco especial son siete la primera de las obras que Jesús realiza dice de manera muy cuidadosa el evangelio de Juan es la obra de las bodas de Cana os voy a leer un poco del texto y después después precisaros algo algo un poco su sentido se me ve así o se me ve peor poniendo la luz hacia aquí se me ve peor verdad quito la luz aunque tengo que hacer un pequeño esfuerzo para leer esta primera obra es muy muy importante es la que marca el sentido del conjunto de las obras de Jesús se dice que en aquel tiempo se celebraron unas bodas en Cana de Galilea que está a unos siete o ocho kilómetros de Nazaret estaba la madre de Jesús la madre de Jesús aquí en Juan es todo el antiguo testamento concretado en una mujer concreta mujer María pero es el antiguo testamento es Israel entero estaba son las bodas de Israel de la madre de Jesús también fue invitado Jesús junto con sus discípulos viene como invitado la madre no está invitada forma parte de las bodas y la madre le dice a Jesús no tienen vino la madre es repito todo el pueblo de la historia de Israel la madre de Jesús que es un personaje importante dentro de la visión de familia de Israel y de la iglesia primitiva que aquí simboliza repito todo el judaísmo le dice a Jesús no tienen vino es algo así como reconocer la incapacidad de celebrar la fiesta de Dios la imposibilidad de celebrar la fiesta de la vida que está vinculada al matrimonio lo primero de Jesús es hacer posible la fiesta del amor que el antiguo testamento no ha logrado culminar que Israel no ha logrado culminar aunque sabe Israel que le falta no tienen vino y Jesús responde de manera paradójica y provocadora como en otros casos diciendo y eso a ti y a mí que nos importa pero la madre no se contenta con esta respuesta sino que dice haced lo que los mande la madre que es Israel dice a los participantes de la boda que hagan lo que él les mande por favor sabéis que aquí Jesús no es el novio los novios son unos judíos de Cana de Galilea de cerca de Nazaret hacer lo que él os mande había allí seis tinajas de piedra para el agua con una capacidad de 80 a 120 litros diríamos hoy agua para purificaciones Israel vive de purificaciones de limpieza rituales y todo Israel está centrado en los baños rituales en las ofrendas rituales de agua el Israel de Juan Bautista es un Israel de agua de purificaciones tanto en el río como en la casa donde se celebra la boda y no hay boda verdadera porque la boda verdadera es la alegría y el vino y la comida y la boda que ofrece el judaísmo es una boda ritual de penitencia había allí por tanto seis tinajas de piedra ¿por qué seis? seis es el número anterior al siete que es la plenitud el siete es la revelación plena de Dios recordáis el seis por ahí en la tradición cercana a la del discípulo amado donde se va repitiendo seis 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 es el seis 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 de este mundo encerrado en su violencia el seis 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 que es el símbolo de la opresión de lo diabólico pasad de las seis tinajas de agua al vino de la experiencia del amor grande va a ser la tarea de Jesús llenad las tareas de agua las llenaron y les dijo sacad el agua sacad el líquido y llevadlo al que dirige el banquete el maestro sala este personaje al que dirige el banquete quien sería sería un ángel sería un profeta sería aquellos que están encargados de dirigir la vida eclesial llevan el agua convertida en vino gustan el vino y existe aquí se da aquí la gran sorpresa ha llegado el tiempo del gran banquete final que es banquete doble en todas las tradiciones israelitas por un lado se suele poner de relieve en ese banquete la comida la culminación del camino de israel es la comida escatológica comer y beber con abraham isaac y jacob y los patriarcas el gran banquete será el símbolo del reino de dios pero en nuestra tradición más quizá que el comer se pone de relieve el misterio de las bodas el cumplimiento de la esperanza de israel son las bodas de dios con la humanidad es la humanidad que vive en clave de bodas esto se dice así en forma simbólica pero es algo absolutamente clave que parte de la iglesia posterior parece que no no nos hemos dado cuenta de este cambio radical de jesús donde la experiencia de dios es poder comer juntos y poder vivir el amor en intensidad y el símbolo de este comer juntos y vivir en intensidad simbolizados por el novio y la novia son las bodas es el vino este es el punto de partida cuando se dice este punto de partida este milagro que no aparece así en los sinópticos pero que Juan ha retomado de una tradición lo más seguro antiguo de la iglesia Jesús en unas bodas a partir de aquí empieza la novedad de Jesús a pesar de todo los parientes de Jesús no creen en él él va con algunos discípulos a Jerusalén y qué hace en Jerusalén expulsa a los vendedores del templo como diciendo el templo de Jerusalén no es espacio no es tiempo de celebración de bodas de amor definitivo sino que es oicos emporio es una casa de negocios y hay que superar esta casa de negocios para que el templo sea experiencia radical de Dios pero este no es milagro esta es experiencia radical de revelación de Jesús el segundo milagro sí que está ya en la tradición sinótica es dar de comer a la muchedumbre hambrienta está en Juan 6 versos 1 y siguientes es un milagro de multiplicación de panes de la boda simbólica y ritual de novio y novia con vino pasamos a la boda a la comida real de una muchedumbre hambrienta no en la casa de unos ricos sino en el campo de todos es la comida del pan multiplicado como alimento compartido en el campo abierto en la tradición de Galilea en el entorno del lago es una comida de pan y peces fijaros que no pone aquí de relieve el cordero que es importantísimo en el cuarto evangelio Juan Bautista dirá de Jesús este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo aquí no tenemos cordero en el sentido de comer cordero no aparece en Juan en este cuarto evangelio comer el cordero de la última cena y la última cena se hace cuando se matan los corderos para el sacrificio de una pascua judía no de la auténtica pascua cristiana aquí tenemos el pan y los peces la comida normal de los campesinos pescadores del entorno del lago el tema fundamental es compartir la comida dar lo que uno tiene para que todos puedan comer y el tema no es la escasez el tema es la falta de generosidad el tema es el hecho de que no se comparte el pan y los peces y según la tradición donde se comparten el pan y los peces bendiciendo a Dios los panes se multiplican el tema no es la escasez sino la forma que tenemos egoísta de no compartir los panes y los peces un tema absolutamente clave en este año 2012 donde sobra la comida donde sobra el dinero pero no se empieza compartiendo y no se empieza pidiendo a los demás que compartan en este milagro entre comillas no se dice a ver quién tiene que comparta sino que tenemos pregunta Jesús a sus discípulos y tienen unos cuantos panes de cebada y unos peces poner al servicio de todos nuestros panes y nuestros peces y cuando se dan cuenta los discípulos de Galilea que Jesús es capaz de multiplicar entre comillas los panes y los peces que es capaz de ofrecer comida a todos en el campo abierto que no se pone a discutir sobre leyes de pureza de un tipo de otro sobre grupos religiosos de un tipo o de otro sino que viene a resolver lo más sencillito el tema concreto del pan del pan del maíz de los frijoles del pescado no pone repito carne y sigue diciendo el evangelio la gente al ver esto que ha hecho Jesús dice este es el profeta que tenía que venir y sabiendo que Jesús que le querían agarrar y llevarlo para hacerlo rey y empezar un reino de comida de dominio económico en este mundo Jesús escapa se va al monte aquí tenemos en Galilea una especie de evocación de lo que se está cociendo en este momento en Galilea que se está preparando la gran rebelión contra Roma algunos países de América algo de esto han conocido rebeliones más o menos justas en contra del poder establecido de la nación o del gran imperio y la sensación de que cuando se gane esta guerra todo va a quedar resuelto y Jesús no acepta ese camino mesiánico en Galilea donde quieren hacerle rey esto va unido a la primera de las tentaciones de Jesús tal como aparecen narradas en Mateo y en Lucas le dice el diablo a Jesús convierte las piedras en panes no simplemente multiplica los panes sino convierte las piedras en panes da de comer a todos y sigue después te podrás hacer jefe religioso y te podrás hacer rey del mundo porque el rey del mundo es el que tiene el dinero la comida pues bien Jesús se va no quiere ese camino segundo signo a este signo se une inmediatamente el hecho de que Jesús se va la gente ve que se ha ido y piensa que ha ido a Cafarnaún que no está lejos y van en la noche corriendo a Cafarnaún los discípulos que han venido en barca para descansar montan de nuevo en la barca para volver hacia Cafarnaún y en el camino de vuelta les sobreviene la gran tempestad la tempestad que consiste en se puede seguir a Jesús se puede triunfar con Jesús este es un tema complejo he habido cantidad de gente que ha querido ir a la guerra con Jesús desde que se yo los soldados de Carlos Magno que pensaban que había que conquistar las tierras paganas del norte ganando guerras hasta algunos soldados conquistadores hispanos anglos franceses que creían que había que conquistar el mundo con armas para así preparar la evangelización hasta algunos movimientos modernos de lucha en nombre de Cristo Rey como algunos movimientos en la guerra española de cuando yo estaba naciendo quizá en México también hubo algunas variantes del tema de los cristeros que tenían evidentemente políticamente tanta razón como los otros quizá pero el hecho de que triunfaran unos católicos o el hecho de que triunfara Jesús va en contra del ideal de este evangelio que no quiere un triunfo externo quiere el convencimiento la transformación de la vida la multiplicación del pan y del pez que no se hace imponiendo por guerra sino transformando el corazón de los hombres y por eso se da en este contexto la gran tempestad del mar como se puede atravesar el mar para seguir y sigue enseguida el gran sermón del pan de vida del capítulo 6 del que os hablaré enseguida verdad viene después un sermón pequeño pequeño he dejado el del me he pasado porque las páginas se me han trastocado y como no tengo muchísima luz no la veía antes de la curación del digo antes de la multiplicación de los panes estaba la curación del hijo del reyezuelo aquel entre Caná de Galilea y Cafarnaún esa esa curación del muchacho está en el capítulo 4 verso 46 47 al 50 es en el fondo el mismo milagro de la curación del siervo del centurión en el capítulo 9 del evangelio de Juan y en el digo de Juan de Mateo y en el equivalente de Lucas Jesús cura al hijo de un funcionario aquí aparece como funcionario real Regulus en cambio en Mateo y en Lucas aparece como centurión funcionario militar la relación de ese niño enfermo con su representante legal diríamos es distinta en Mateo en Lucas y en Juan cada uno interpreta de maneras distintas este milagro de la curación del niño a través de la fe del padre en Mateo parece que la relación entre el centurión y el niño es una relación de tipo afectivo de carácter más o menos homosexual dentro de las claves de un ejército de aquel tiempo y es la curación del siervo amigo del centurión y esa es la tradición más antigua que tenemos Jesús habría curado a través de la fe del centurión a su siervo amigo sin entrar en matizar después Lucas Lucas para otro otra audición tiene un poco de miedo y convierte a este siervo amigo de alguna manera en hijo curar al hijo Juan va en esa línea también convierte al centurión en funcionario real y curar al hijo nosotros nosotros desde hoy podemos entender el tema de la manera que nos parezca mejor porque las palabras de ese siervo o hijo son palabras que los católicos empleamos siempre antes de la comunión en la Eucaristía no soy digno de que entres en mi casa no soy digno de que Dios entre en mi casa y asumo las palabras lo más seguro del padre señor centurión quizá homosexual en el evangelio de Mateo y aquí no aparecen esas palabras pero aparece la fe del padre que cree y es el padre el que a través de su fe tiene que curar al hijo me hubiera gustado que Juan con su habilidad especial el evangelio de Juan comentara este evangelio digo este milagro pero no lo comenta y me quedo entonces yo con el deseo de poderlo comentar pero no voy a entrar en ello porque no sabría hacerlo después de este milagro vienen los otros dos dar de comer a todos los que vienen superar la gran tormenta para llegar de nuevo a Cafarnaún y a partir de aquí ahora sí que voy rápido en cuatro minutos a cabo están los grandes milagros en Jerusalén que son milagros teológicos de primera categoría el primer milagro es el de el capítulo siete de un hombre que está en la piscina del templo y quiere curarse y no puede porque nadie le introduce en el agua nadie le ayuda el de la piscina probática piscina de aguas termales de la que se decía que venía un ángel movía las aguas y eso se contaba del templo de Jerusalén y para curarse había que ir al templo de Jerusalén para curarse y el templo de Jerusalén era uno de los santuarios terapéuticos más importantes del mundo entero equivalente hoy no sé si por ahí en América tenéis santuarios de curaciones como sería Lourdes en Europa o sería Fátima también en Europa especialmente Lourdes y allá delante del santuario hay una piscina de agua para curaciones y lleva 38 años en aquella piscina de curaciones parecida a las de Lourdes en Francia y no se cura porque nadie le lleva nadie le introduce nadie le anima hasta que llega Jesús y le dice toma tu camilla y anda y Jesús es aquel que cura y viene un larguísimo sermón de las aguas verdaderas que curan Jesús el que dice el que tenga sed que venga a mí y beba el siguiente milagro es el del capítulo 9 espléndido que es muy parecido a este desde Jerusalén Jerusalén es la ciudad de la luz de Dios según Isaías y en Jerusalén hay un ciego de nacimiento y toda la religión del templo no puede curarle y Jesús le dice quieres que te dé la vista quieres curarte y le escupe con saliva hace una especie de pelotita de barro unge sus ojos le dice vete a la piscina de Siloé va y se cura y sigue una discusión increíblemente larga y profunda sobre los fariseos y los sacerdotes de Jerusalén que no pueden curar a los ciegos no dan vista a los ciegos prefieren reinar en un mundo de ciegos y prefieren mantener ciegos a los hombres hay una ironía profunda en esto hay un tipo de religión en que los jerarcas religiosos políticos prefieren mantener ciegos a los hombres en vez de ayudarles a curarse y termina este milagro con que los ciegos verdaderos son los fariseos y los ciegos son para recibir la luz y a partir de aquí tenemos todo lo que sigue del evangelio Jesús ha venido a abrir los ojos a dar la luz y el último milagro es el de la muerte que a lo mejor seguiré con él pero claro aquí solo puedo decir que el Israel auténtico dice que el hombre es para la vida eterna pero los hombres mueren muere Lázaro y Lázaro muerto tres días muerto es signo de una humanidad que va camino de muerte puede Dios resucitar a los muertos puede Jesús anunciar la resurrección de los muertos la conversación de Jesús con Marta y María es en el fondo un compendio de todo el evangelio y la confesión más grande de fe es la de Marta le dice Jesús a Marta tu hermano resucitará Marta responde sé que resucitará en el último día y le dice Jesús no esperes el último día hay que empezar a resucitar ahora ya yo soy la resurrección y la vida ¿crees? y Marta responde yo creo Señor tú eres el hijo de Dios el tema es cómo resucitar aquí ahora evidentemente en Juan sigue pendiente la resurrección final el mundo camina hacia la resurrección final pero el tema del evangelio no es la resurrección final sino resucitar aquí vivir aquí como resucitados en fe pero os he presentado los siete milagros al menos seis de los siete quitando el de las bodas de Caná vienen de una manera o de otra de la tradición sinóptica el evangelio de Juan quiere ver la profundidad que tienen esas curaciones como camino de transformación personal radical el auténtico sacramento de Jesús es la curación del hombre la curación del niño enfermo la multiplicación del pan el superar la tormenta la tempestad el poder caminar y no estar 48 años o toda la vida esperando un milagro externo que se mueva en las aguas Jesús que te diga camina y anda el de abrir los ojos no seguir ciego de nacimiento sino aprender a ver y todo eso lo hace Jesús a través de su vida de su muerte y de su presencia en los creyentes y el evangelio será como un desarrollo de estos temas y como estamos ya en las 21 nos quedan lo más lo más 9-10 minutos para que esto siga su horario porque me han dicho que acabáramos si podíamos a eso de las 7 y media ¿verdad? entonces no sé si alguien tiene el micrófono y puede abrirlo y comentar algo o preguntarme algo sobre todo comentar algo yo agradezco que me hayáis oído hasta aquí doctor picasa muchísimas gracias por esta exposición esta introducción al pan de vida este vamos a abrir las preguntas tenemos 10 minutitos más o menos primero a los que están aquí en casa y después lo abrimos por zoom si no alcanzáramos las preguntas pueden recuerden que tenemos cuatro días más para poder conversar alguien tiene alguna pregunta Hernán rápido y preciso y concreto la pregunta es la siguiente la vinculación o la identificación del discípulo amado con el apóstol Juan no es un intento de justificar o de legitimar la sumisión de la iglesia de Juan a la iglesia de Pedro algo de eso en el fondo hay pero el tema es mucho más complejo el tema es más complejo porque lo que se quiere en el fondo es presentar este evangelio como un evangelio para todos para todos un evangelio que entre en la iglesia porque el gran riesgo era que la iglesia de Pedro no aceptara este evangelio y por eso había que hacer algunas sesiones por ejemplo en una orden religiosa en un capítulo siempre se propone un documento y al final hay que perfilar alguna cosa no ponga usted eso que si no no lo votamos el tema fundamental es que se admita este evangelio pero pero por otra parte el decir de manera profunda que este evangelio viene de Juan el CBD daba una garantía la gente creía en eso del todo no lo sé pero aparece en la iglesia desde finales del siglo II desde el año 170 80 90 vinculado al CBD y eso ha hecho que este evangelio haya entrado en la iglesia pero no creo que aquí esté el intento de quitarle autoridad a Pedro porque ese tema parece expresamente desarrollado en el capítulo último y a la luz del capítulo último sabemos cómo se vinculan el discípulo amado y Pedro aunque lo que tú has dicho es interesantísimo una iglesia jerárquica ha tendido a presentar la palabra jerárquica como clave pero en el evangelio de Juan queda bastante claro que eso no lo ha logrado lo que diríamos cierta iglesia jerárquica porque el evangelio de Juan sigue siendo un evangelio de libertad por ahí iría perdona si no te logro respondes más gracias profesor les recordamos las personas que están en vía zoom por ahí se les mandó el enlace para que haya que quiera la certificación puedan registrarse allí en la asistencia Lorena Lorena Geldres tiene la mano diga Lorena sí gracias gracias por esta invitación y gracias al profesor también le quería consultar usted en la parte de la doctoría dijo que quizá el capítulo 21 venía a ser un acto cienodal entre la comunidad juánica y la comunidad de Pedro la comunidad apostólica y al mismo tiempo mencionaba que María la madre de Jesús podría representar a este antiguo testamento o a esta comunidad judía en ese sentido Juan 19 26 27 he ahí tu madre he ahí tu hijo viene a ser también o a significar un acto sinodal entre la iglesia juánica y la comunidad judía no sé si he entendido del todo pero yo creo que si por ahí me parece muy interesante lo que has dicho Lorena muy muy interesante la palabra sinodal ahora la utilizamos para todo pero sinodal significa ser capaz de hablar y de hacer un camino juntos y de admitir tendencias distintas y de no poner una autoridad arriba que decida desde arriba sino que la autoridad es el diálogo entre todos y en ese sentido el final del evangelio del cuarto evangelio es un final sinodal donde se acepta a Pedro pero se le acepta con ciertas condiciones se le acepta si es signo de amor si es signo de amor y al mismo tiempo se acepta como libre en la iglesia al discípulo amado de tal manera que la palabra más bonita es la de Pedro que se vuelve y dice y ese que porque este viene dice Jesús déjale si yo he dicho que venga que venga y ese forma parte del camino de la iglesia el camino de la iglesia no es solo un camino de autoridad sino que es un camino de amor donde los que van son un poco vamos a decir por libre forman parte increíble del conjunto de la iglesia y lo otro lo de esta es tu madre este es tu hijo evidente yo creo que la madre en Juan es el símbolo de Israel si se quiere la iglesia judeocristiana también la iglesia de Santiago que llamaríamos y como se puede hacer un pacto entre Israel y el nuevo camino de Jesús un pacto entre el judeocristianismo más representado por la madre y por Santiago la iglesia de Santiago y la iglesia del discípulo amado yo creo que sí que va por ahí que no se trata de que el discípulo amado sea Juan Bautista el discípulo amado es pues la iglesia digo Juan Bautista Juan Cebedeo el discípulo amado es la iglesia de labor en libertad y la madre es Israel y hay quizá también el intento de algunos gnósticos que decían vamos a borrar y a quemar y a destruir todo el antiguo testamento y solo queda Jesús y la vida íntima cercana de Jesús pues bien este evangelio dice queda Jesús queda el discípulo amado pero queda también la madre que es el antiguo testamento queda la madre que es la iglesia judio cristiana y hay que aprender a pactar desde aquí se puede hacer una mariología espléndida espléndida pero un poco distinta que da de algunas que hacemos a veces gracias Lorena gracias doctor Picasso les recordamos que allí está para allá nos están anunciando vamos a mandar el mensaje en el chat para las personas que quieran registrarse y quieran tener la la certificación ahí lo pueden ustedes hacer en las clases alguna persona que quiera más compartir por allí en los participantes sé que está por allí Herbert de un teólogo un hermano amigo de Guatemala no sé si todavía está por ahí cualquier duda pregunta que tengan todavía tenemos algunos minutos lo pueden hacer también por el chat bueno si no hay en el chat tengo aquí algunas cosas pero bueno no es para mí no no es para alguna razón acá tenemos a nuestra hermana que quiere preguntar algo buenos días doctor quería preguntar si se puede identificar a las comunidades bautistas que aparecen en los hechos de los apóstoles con la comunidad del discípulo amado muchas gracias antes quiero decir que me perdonen si hablo un poco bravo de vez en cuando como si tuviera razón eso es la forma que tenemos aquí en Castilla de hablar no me crean no me crean o sea que no quiero mandar ni imponer nada sino pero hablo con un poco de pasión y a veces se puede pensar como que quiero imponer muchas gracias por esa pregunta hay comunidades bautistas que aparecen en el libro de los hechos de los apóstoles que conocen el bautismo de Juan pero no han pasado a Jesús y en torno a ellos está aquella escena famosa de la estancia en Éfeso de pues los dos esposos Aquila y como se llama tengo mala cabeza ahora verdad o sea que hay comunidades segundo Priscila verdad Priscila y Áquila el segundo el mismo evangelio el cuarto evangelio está suponiendo que los discípulos de Jesús siguen dialogando con los discípulos de Juan Bautista que hay trasvases que da la impresión de que los representantes del cuarto evangelio quisieran que todos los discípulos de Juan Bautista que andan todavía por allí y que han seguido a lo largo de dos o tres siglos se hicieran cristianos normal pero no todos se han hecho por lo que sabemos por la historia sin necesidad de decir que de los baptistas ha surgido una iglesia en Mesopotamia o en el entorno del Jordán una iglesia de Juan que ha pervivido durante un tiempo verdad entonces entonces esto que hubo disputas es claro el texto de los más difíciles es discutieron un judío y los discípulos de Juan sobre qué bautismo era mejor o sea que entre ellos había sus el evangelio de Juan el cuarto evangelio le hace decir a Juan las confesiones de fe más profundas sobre Jesús este es el Cordero de Dios este es el Hijo de Dios yo tengo que menguar y el crecer pero eso seguro que no lo pensaban todos los discípulos de Juan verdad hay algunos que teóricamente logran decir o dicen que el libro del Apocalipsis es más de discípulos de Juan Bautista que de Jesús aunque la imagen del Cordero de Dios que es la de Juan Bautista aplicado a Jesús es dominante en el Apocalipsis hubo cantidad de trasvases que no conocemos en los padres de la iglesia hay diversos tipos de referencias a esto pero no sabemos bien hubo tiempo por lo menos hasta el siglo 3-4 después de Cristo en que hubo cristianos por un lado cristianos de Jesús y bautistas de Juan Bautista y que tuvieron relaciones entre sí algunas discusiones pero que en el fondo parece que hicieron camino compartido bastante interesante del que nos gustaría saber más cosas yo al menos algunas he estudiado pero no no me lograría decirte mucho más ahora solo que le tengo un inmenso respeto a Juan Bautista que no sé si Juan Bautista él personalmente antes de morir tiene veneración por Jesús de alguna manera quizás se podía decir bien que él no tuvo como rabia porque un discípulo le ganara diríamos así y tuviera más más seguidores que él y que este Juan Bautista aparece en la tradición como un hombre que ha sido que ha sido pues bastante fiel a Jesús en algún sentido y Jesús siempre ha sido fiel a Juan en el sentido en que ha dicho que es lo mayor que se ha dado en este mundo yo leí algún libro sobre unas comunidades cercanas a Juan Bautista que dicen que hay por la zona de Chiapas en torno a Guatemala y por ahí ¿verdad? pero ese sería un tema muy largo para seguir estudiando ¿por qué? porque todavía la historia de las relaciones entre Juan Bautista y Jesús no ha terminado como no ha terminado la historia de las relaciones de los discípulos de Jesús con la madre de Jesús que sería el judaísmo perdona no te he podido decir más ¿verdad? he dado vueltas en torno a lo mismo muchas gracias doctor Picasa este el tiempo se nos ha terminado yo creo que nos has dejado con ganas de seguir explorando a Jesús en la tradición del discípulo amado nos vemos el día de mañana a todas las personas que nos están sintonizando por vía Zoom les damos las gracias y nos vemos también a las 3 a las 3 tenemos la tradición de Pablo el auténtico Pablo el Pablo histórico de las 7 cartas así que nos vemos a las 3 de la tarde a las personas que quieran acompañarnos y bueno y acá en casa muchas gracias un aplauso para el doctor Picasa un aplauso para todos ustedes y si no me dicen lo contrario mañana a la misma hora seguimos hasta mañana y muchas gracias gracias